Es un honor que seas tú y que estén parado a mi lado cuidaré de ti así como tú has cuidado de mí. Me comprometo a mantener vivas tus esperanzas, tus sueños y tus anhelos más profundos y trabajaré contigo para que los puedas cumplir. Música Prometo mirarte con amor todos los días como cuando me di cuenta que eras el amor de mi vida. Música Prometo mantener encendida la chispa de nuestro amor, sorprenderte, inspirarte, motivarte y que siempre deseas besarme, aunque para esto tengas que inclinarte un poquito. Música Prometo tomar tu mando cuando lleguemos a viejos como con la misma alegría como cuando te tomé en mis brazos por primera vez. Música Soy el hombre más feliz de quien aceptes a ser tu esposo. Música 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 Música